Dice, la mayor velocidad de grado de un satélite de la Tierra, conocida como primera velocidad cósmica, es la que se obtendría para un radio orbital igual a radio terrestre. Es que la velocidad cósmica es la velocidad de un satélite a una distancia de radio de la Tierra. Y se tiene que calcular la velocidad cósmica, ¿vale? Hoy llega la nave 1, que está azul. Una vez que se llama, va a ser la nave que más se va a acercar, porque ahora empezamos a poner las fotos. Que mañana, en las noticias, una de las primeras, va a ser la primera foto del mundo que está en mano. Venga, primera velocidad cósmica, ¿cómo la calculo? Venga, primera velocidad cósmica, ¿cómo la calculo? Venga, una velocidad con el pelo. Bueno, ¿qué es el uso de la Tierra? Venga, la velocidad con la Tierra. Venga, ¿cómo la calculo? Venga, la velocidad con la Tierra. Venga, la velocidad con la Tierra. Venga, una velocidad con la Tierra. Venga la velocidad con el turbo. No me escapen la que tienes que lavado para que me escapen. Y ahí, con la vuelta, me ocurre a la velocidad de aquí. La, es que la, cuando me aburro, ya que en este caso sería doble cerrar de la Tierra. No he puesto más datos, pero me dan G más la de la Tierra y la de la Tierra. ¿Por qué me enseño esto? Tengo muy buena memoria. ¿Por qué eres súper dotado? ¿Por qué me sé? Tengo que escribirlo totalmente tú. Aunque no quieras acuerdos. Tú puedes poner puerto por no acordarte, pero te acuerdas. Te lo dicen que sí. Tengo que escribir hace cinco minutos por otro ejercicio. Claro. Tengo que escribirlo bien. Tengo que escribirlo bien. El novio lo puede hacer. Practicar. Cuanto va? Tengo que escribir. Tengo que escribirlo. No pide la traída de los números. Bueno, sale de 5.604. No, eso no te quiero, ¿no? ¡Pues mal! Porque a mí me da 5.495,36. ¿Con qué es calculado en la historia? Entonces... ¿Qué han calculado en los astronautas? 6 kilómetros por segundo. Vale. Si veis la ISS, la Estación Internacional, cuando yo la he visto... Va. Y eso lo ha calculado. Entonces tarda desde que yo la vi, una vez que la vi bien desde después. Desde que la avea aparece, a la altura de... Digo que será... Toco Grande o por ahí. Hasta que desaparece la altura de Barbella. Pues se corre ya de 60 kilómetros, ¿no? A 6 kilómetros por segundo. Será un poco de 80 kilómetros. Tiene que escapar lejos. Tiene que escapar lejos. Tiene que escapar lejos. Tiene que escapar la barra. Tiene que escapar la barra. Una barra. O el que tardar mínimo por ahí. 60 segundos. Una barra. Y luego te preguntas. El periodo de revolución. La velocidad es igual a la velocidad angular por el radio. velocidad angular es 2 y partido inferior y el periodo es 2 por R partido unificado sería todo en la violación voy a regalar y de broma y el maquinar 7903 va a quedar que no se lo tiene no es que la han hecho más olvidaros, aquí la han hecho más y yo he puesto a la de la tierra y yo he supuesto que he dado a la cara de la tierra y yo he puesto a la tierra y eso es una advertencia y yo he puesto a la piscina muchos 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 padres y yo lo espero que la miniatura